Bueno, pues que en Andalucía se derrocha arte, una gran aina ahí afincada en Menalmádena y es diseñadora, se trata de Dori Martín y expone hoy también aquí en Marbella, en la cañada que es donde nos encontramos, los trajes y lo que se lleva, las tendencias y ya vemos que se nos va el ojo de traer tanto colorido y tanta cosa bonita. Dori, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, sí, estamos muy bien aquí, bueno, pasando un día muy bueno, ha hecho un día buenísimo, ha habido gente y bueno, pues aquí ha enseñado nuestra cosita. Pero y lo que queda todavía. Lo que queda, lo que queda. Bueno, y qué cosa más bonita, ¿no? Eres tú la diseñadora de estos trajes y este año, ¿qué te has inspirado? ¿Le has puesto un nombre a esta colección de este año o en qué te has inspirado para ello? Pues bueno, más bien un poco en la primavera, ¿no? Y también tengo a mi hija, que también me ayuda bastante, ella también hizo su curso de diseño en Sevilla y bueno, tiene una idea muy fresca, la verdad. Y como estamos en Benalmádena, pues suena muy bien. La verdad es que veo así en cosas así más del rocío también, ¿no? Porque me imagino que vistes también los trajes para el rocío y ya pues para las ferias, ¿no? Este año hay gente que me dice, es que se lleva todo. ¿Es cierto, Dori, que se lleva todo o no? ¿Vuelven los largos, los cortos, los volantes, más volantes, menos volantes? Más o menos que este año, ¿qué está destacando? Sí, bueno, la verdad que sí, se lleva todo porque la gente ya está todo inventado y se lleva todo, predomina siempre un poco más, por ejemplo, los canasteros de este año. El corto se está dejando un poquito también, se ve un poco menos. Bueno, quizás se verá más, pero es por la frescura, ¿no? Porque no se pasa tanta calor. Nosotros tenemos en Málaga agosto y hace mucha calor. ¿Cuándo empezaste tú con el diseño con la moda flamenca? Uy, yo ya desde chiquitita. Sí, sí, ya tengo mis añitos, sí. Y la verdad que es complicado, o sea, un traje de flamenca tiene mucha historia porque es que es que ya más que cortan los volantes, que ya tiene su técnica, que no es como corta un vestido normal. Ya todo tiene su técnica, los flamencos más. Sí, la verdad yo empecé ya con ropa de bebé, de niño pequeño y bueno, después ya me destaqué por los flamencos porque tiene más vida. Sí, bueno, te da mucha alegría, el colorido, todo, ¿no? Y la verdad estoy muy contenta, no me arrepiento. Hemos visto cosas para niñas pequeñitas, que es una monedía también, ¿no? Porque si vemos los vestidos, ¿no? Que se puede hacer como para mí, ¿no? De mis tallas y eso, que son preciosos, pero los de pequeños, los pequeños son también, vamos. Ya desde cero años, ya vamos a ponerle volante, sí, sí. Desde que nace ya su braguita, los culot, todo ya va a juego con la mamá, el papá y el niño. Me imagino que ahora ya es la época de preparar los trajes, ya tendrás muchas clientas que te han demandado para que le haga este año para las ferias de los pueblos y de Verarmadena ya el traje, ¿no? O ya esa etapa ya la tienes hecha, o estás empezando con ella, o es ahora con la gente. No, bueno, ya se están dando. Ya estamos en ello porque también tenemos una cosa muy buena, que damos facilidades a la gente. Entonces la gente viene, va dando un dinerillo a cuenta, ¿no? Que eso es muy bueno para ellos y, bueno, para nosotros, porque también ya trabajamos más fácil, ¿no? Y, bueno, pues ya empezamos casi de una feria a otra, ya los clientes lo tenemos fijo. Pues estupendo, ya vamos a intentar luego entrevistar o mañana a esta modelo que es tu hija, que es guapísima también, y que luego nos hablará también de los complementos, así que vamos a dejar los complementos para que nos lo defina ella, que está más a la boda. Y nos diga, te habrá sido un placer, Dori, conocerte. De verdad, felicidades por lo que haces. Muchas gracias y un saludo a mis clientas de Marbella y de la Nueva Andalucía, que se lo merece. Gracias. Venga. Bueno, hablamos con Melanie, que también es una artista, claro, de tal palo, tal astilla, su madre es una artista, que vamos a hablar con ella, con Dori, y, bueno, pues que me estaba comentando, pues todas las cosas tan bonitas, ¿no?, de esta temporada y que, bueno, pues hoy día, como se lleva todo, pues también vamos a hablar de los complementos, que también hay una gran variedad. Y, bueno, está muy en la moda Melanie, nos va a hablar un poquito de ello, ¿te parece, Melanie? Que me ha encantado también esto que lleva, porque cualquier cosa ya está una ya en plan flamenco, ¿no? Claro, este año hemos sacado estos flecos, ¿no?, como veis, vas con sus bolitas de cristal, con un poco de pedrería, para cambiar, para hacerle ver a la gente que no solo es para los flecos para la ropa de flamenca, también nos lo podemos poner con ropa normal, de calle, para salir, con un vestido negro, son de quita y pon, y es algo muy cómodo y muy práctico para todas. La verdad es que sí, que esto es cualquier cosa, incluso queremos decorar un bolso, de estos de para la playa y le ponemos este, como cinturón, como todo, muy bonito, ¿no? Se puede colocar en todos los sitios, tanto para una boda, para cualquier cosa, que no solo sea para el vestido de flamenca, es la idea. ¿No hace una novedad para esta próxima feria, eh? Esperemos, esperemos que sea, esperemos que sí. Esto lo haces tú, ¿eh?, artesanía tuya. Sí, esto es completamente, si allí tenemos otros modelos. ¿Colores también lo hay? Sí, sí, en colores. Sí, sí, se puede encargar la pedrería, el color, todo, todo lo que quieras a conjunto con tu traje, o para una boda, cualquier cosa. A ver, me encanta también por los que tenéis en pendiente, porque cada vez se hacen cosas más finas y más bonitas, ¿no? Antes era solamente lo que era el aro, ¿no? Pero hoy, sin embargo, me voy a quitarme la peineta, porque se me está cayendo antes de que se caiga, por ejemplo, esta peineta, que parece y mira como la plata, ¿no? Como la plata vieja y que es muy bonita, ¿no? Sí, claro, este vestido, este se hizo para un vestido celeste, que salió en desfile, fue muy bonito, y siempre se busca hacer un complemento para cada persona, y a conjunto con cada traje, ¿no? A lo mejor tú tienes tu traje, sea rojo, sea del color que sea, siempre se busca algo que vaya contigo, ¿no? Con tu personalidad y con tu forma de ser. Un complemento, porque ya me he visto que tenéis tantos collares, y otra cosa que me ha llamado mucho la atención son los bolsitos, porque también es una cosa novedosa que nunca la había visto, bueno, aquí hay uno colgado, ¿ves? Pero también lo he visto en diferentes colores y a un buen precio, ¿no? Esto se ha hecho a mano también. Sí, 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 todo hecho a mano, todo es artesanal, es un trabajo muy bonito, y bueno, hay que fomentar este tipo de artesanía, ¿no? Que no se pierda, ya que somos de aquí, andaluces, y bueno. Es muy práctico, porque es cuando vamos a la feria donde llevamos, ahora hoy día todo el mundo lleva móvil. Claro. El móvil va a tener localizadas a las amigas, si hay algún cline, el dinerillo, un pauleto quito. Claro, siempre, siempre, hay que conjuntarse todo, y igual que llevamos un bolso para diario todos los días, con nuestro traje flamenca también podemos llevar un bolso. Bueno, vamos a recordar otra vez la dirección donde está ahí, para que ya quiera ir adelantándose, que no se le cumple todo para el último día, donde puede ir a encargar sus flores, sus bolsos, su traje, sus complementos, también tenéis botines para niños, bueno, los gorritos, el cabecón. Todo para todos, sea de fiesta, feria de día, feria de noche, para el rocío, para cualquier tipo de fiesta, todo relacionado con el flamenco, tenemos todo lo que se busca o se encuentra y todo. Pues dime la dirección otra vez, vamos a recordarla para aquella que quiera. Sí, estamos en Pasaje General IFE, local 1, y después tenemos otra tienda en Granada, que es justamente en el pueblo de Huetortájar, y allí tenemos otra y normalmente estamos allí por temporada, puesto que nos pilla todas las ferias juntas, y bueno, en esos dos sitios nos podéis encontrar. Para más información, pues llamad por teléfono. Pues nada, el teléfono es 696-7993-41. Pues muchas gracias, enhorabuena por las cosas tan bonitas que hacéis, y bueno, pues nada, a ver si nos vemos en esta feria. Es verdad, es verdad, así te vestimos, te vemos con un vestido guapo. ¡Eso es nuestro curazo! ¡Claro! ¡Adiós!